¡Holis! Buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Son las 8 y cuarto de la mañana y estoy esperando que vengan a desayunar mis tíos No sé si van a venir, supongo que sí Voy a esperar para desayunar, hoy es lunes Hoy no tengo psicóloga, tengo lunes por medio, casi siempre Tengo el otro lunes ahora Hoy no tengo que hacer literalmente nada Así que veremos qué hacemos Decima, ah sí, está lindo No tengo ni siquiera que editar porque ya edité anoche antes de acostarme Bien por mí, así que bueno, igual amo editar No, no amo editar Pero cuando me acuesto agarro fuerzas para editar Edito la noche antes de dormir Y digo, te lo vas a agradecer a vos misma mañana Entonces edito de noche y el otro día no tengo que hacer nada más que grabar Y después editar de noche Es mentiroso porque después a la noche sí tengo que editar Bueno, después de desayunar me bajó un sueño así que me dormía sustita No fui con mi tía al final porque tenía reparto muy largo y dije no Así que ahora estamos por comer, son las 12 Digo, estamos porque vino Gaby Y a la tarde vamos a ir hasta el centro porque tengo que hacer otro pago de Disney Así que bueno, acá estamos Bueno, hice un montón de un día Perdón Ahora me voy a merendar Pues tengo que merendar un tostadito con un café No sé dónde poner la cámara Bueno, les voy a contar la historieta del día Me llegó la tarjeta naranja mía Ustedes me van a decir, sos pelotudas, vas a usar la tarjeta naranja de nuevo Tienes razón, yo me diría lo mismo No la recomiendo O sea, si piensan que la estoy recomendando No, no la recomiendo Yo porque no tengo otra O sea, les voy a contar bien desde el principio Yo tengo que pagar Disney O sea, el viaje tengo que pagarlo con una tarjeta de débito Y una tarjeta de débito que tenga bastante O sea, que permitan bastante monto Porque sí, yo también, un montón de gente me dijo La tarjeta de débito le puedes cargar lo que quieras No, tiene un tope Tiene que poder poner bastante monto Y bueno, la de naranja tiene bastante monto por día Entonces, bueno, me intenté bajar a Brubank O sea, hacerme la tarjeta No sé por qué pingo no me llega el código al celular No entiendo O sea, y cuando me llega me dice que es incorrecto Lo intenté un montón de veces, no me deja Mercado Pago se puede solamente poner 50.000 pesos por mes Así que no me sirve Wallah tampoco confío Y más allá de todo De que naranja sea una mierda Es de Visa Entonces, hay como un respaldo más importante Que es Visa Ahora voy a pedir la tarjeta Lemon Que es también de Visa La nueva esta, Lemon Pero no sé bien cómo se... Porque es más una tarjeta de criptomoneda Yo no entiendo nada de criptomoneda Nada, eh Nada O sea, nulo Nulo mi conocimiento sobre cripto No sé bien cómo se recarga Si se puede recargar igual Que la naranja por pago fácil No sé Y nadie me contesta de Lemon No sé qué hacer Entonces, bueno Mi problema con naranja Además de que no me devolvían la plata Es que la tarjeta era de Melody Porque a mí no me llegaba la tarjeta O sea, la pedí dos meses antes Y no me llegaba No me la mandaban No me la mandaban No me la mandaban Entonces Ese era mi problema Además de todo Que como era de Melody Tenía que reclamar ella Y ella dormía Al revés que yo Ahora está durmiendo mejor Pero Dormía de día Y de día se puede reclamar Y hacer todos los trámites Entonces Tenía que molestarla a ella Que no tenía por qué Si no reclamaba ella No se gestionaba el reclamo Entonces, bueno Hoy llamé de nuevo Para ver Qué onda con mi tarjeta Si me la podían mandar O si tenía que ir a buscarla A una sucursal A 40 minutos de casa Iba a ir A mí siempre me dijeron A Naranja Que como es una tarjeta genérica Y vos la activás Con la aplicación Podía ser cualquier tarjeta Tipo Vos si ibas a una sucursal La buscabas Y listo Bueno Hoy llamo para confirmar eso Y me dice No Me dice una chica Tenés que gestionarla Y tenés que esperar unos días A que llegue A la sucursal Que querés Y yo tipo Si me dijeron Que la pudiera buscar Cuando quiera No, no es así Bueno, corto Porque ya me estaba tratando Medio como el otro Atienden mal O sea, te gozan No sé No me gusta como atiendan Y cada tanto Enganchás uno muy copado Como el chico que enganché después Que me explicó todo bien Que la pudiera buscar No sé Bueno Que sí La pudiera buscar Y me la iban a dar Bueno Eso fue a las 10 de la mañana Cuando se fueron mis tíos De desayunar Me acuesto Y a las 11 me despierta El correo De pedidos ya Tipo pedidos ya Me trajo la tarjeta Me mandaron la tarjeta En una hora Me mandaron Lo que en dos meses Lo hicieron Me mandaron la tarjeta Increíble Yo creo que los de Naranja Me tienen miedo O sea Al scratch Bueno, entonces Me mandaron la tarjeta La activo Y me atendió Después Llamé Ya la había activado Pero llamé Para ver Cómo eran los montos Que se podían poner Porque tenía miedo Que se trabe El chico me atendió Súper bien Y se lo agradecí De hecho Le dije que era muy amable Respondió todas mis dudas Sin hacerme Sentir una idiota Mami tenía que ir A comprarse una crema Que necesitaba Y yo de paso Iba a pagar Disney Así que bueno Vamos a ver Qué hacemos Por ahora Voy a estar con Naranja Chicos Apóyenme Porque la verdad Es que no sé qué hacer Espero que me entiendan Que no sé qué hacer O sea La uso Porque realmente Tengo que usarla Si no No la usaría O sea La Naranja funciona El tema es que Me da miedo Que se trabe de nuevo Pero yo hasta ahora Pagué Disney Con la Naranja O sea Funcionar funciona El tema es que Pase esto de nuevo La chica esta youtuber Ve el amor Está reclamando Porque Naranja no le devuelve La plata hace no sé cuántos días Entonces Cuando se traba Es una mierda Pero bueno Escracharé otra vez Ahora me voy a planchar El pelito Pero bueno Hay un story time Que quiero contar Que no lo voy a contar hoy Pero quiero contarlo Una historia que tuve con un pibe Historia El tema es que Fui cero de quemar a la gente No la voy a quemar Obviamente no voy a decir el nombre Yo soy cero de contar Esas cosas Me encanta verlas Porque soy re chusma Tipo vieron cuando hacen En tiktok Story time Que me pasó con tal persona Me pasó esto y esto Y esto Me encanta Soy re chusma Yo no lo hago Porque primero que Mi círculo de personas Es bastante chico Entonces Es como que da cosa Este como que Me relaciono con gente cercana Entonces Bueno este chico no es cercano Pero me relaciono con gente cercana Me suelo relacionar con gente cercana O sea no es que salgo Un boliche que conozco No lo veo más Y listo Y no lo conoce nadie Entonces es complicado Pero bueno Justamente este chico No tenemos ni amigos en común Ni nada Así que lo puedo contar El tema es que No sé Soy como bastante vergonzosa Al contar esas cosas No porque O sea no No voy a contar nada raro El tema es que Soy vergonzosa No sé Como que Lo quiero contar Porque es bastante divertido Pero lo voy a contar Después lo voy a contar En algún tipo Como hace la Melu Maquillaje más chisme Lo voy a contar No por él Él no se lo merece Claro Él no se merece una mierda Pero Qué sé yo Va a ser entretenido Entretenido Es la palabra No divertido Entretenido Tampoco es que guste Tantos pibes A lo largo de toda mi vida Como que me cuesta un huevo Que me guste un pibe Pero bueno Él tampoco es que me gustó Pero Es bueno El story también Estoy muy contenta Muy contenta Porque Hoy voy a pagar Otra cuota de Disney Como siempre digo Yo en Disney Hago pagos parciales No son cuotas Que hay que respetar Mes por mes Entonces vos pagas Cuando querés Y cuando tenés Ya falta tan poco Para pagar todo el viaje Estoy muy emocionada Realmente muy emocionada O sea cuando Se termine Todo De pagar Ya está O sea Ya Empieza a dar cuenta regresiva Porque si ya está todo pago Solo queda esperar Mientras mami me plancha el pelo Voy a abrir este huevo kinder Que estaba dentro del huevo Que hice yo ¿Quién triunfarba? Vos Que porquería esto Ah Mucha gente me preguntaba Que pasó con los huevitos mini Habló Ferrero Y supuestamente Me van a mandar cosas Ni idea Ni idea Y van a retirar esos Que tengo ahí Acá estoy Con mi pelo planchado Soy otra persona Literalmente Cuando me plancha el pelo Necesito hacerme un alisado O algo O alisado Hacen mierda el pelo igual Pero bueno Que literalmente Soy otra persona Me voy a Apago fácil Recen por mí Estoy llegando a casa Fui a pagar O sea Fui a meter plata En la tarjeta Y llegó Llegó al toque Al toque Así que bueno Bien por naranja Igual no lo recomiendo Nunca me van a llamar Para hacer publicidad Y la verdad Me parece muy bien Porque no lo haría tampoco Le diría no Pero bueno Es como les dije La última La única alternativa Que tengo por ahora Es naranja Más que nada Para zafar el viaje Para pagarlo Y listo Una vez que ya lo pagué Ya está Empiezan los preparativos Para el cumple de Amelie Amelie cumple Nueve meses ahora En unos días Y bueno Estamos preparando El primer año de bautismo Mica me mandó Que buscaba galletitas Tipo que esas Que tienen formiditas Con glasell Que se yo Así que bueno Ya conseguí Quien las haga me parece Así que estamos Agarrando ese tema La otra madrina Le regala el candivar Y bueno Ahí estamos Yo le quiero comprar el auto Tipo además De las gacetitas Le quiero comprar el autito A batería Así que también Tengo que ver eso Porque cuando te querés Acordarse no falta nada Bueno Me pedí la lemon En realidad me pedí la lemon Porque el amigo de Lu De Lucas Nada Como que es un genio De estas cosas De criptomonedas Yo no entiendo nada Y bueno Me dijo Pedite la lemon Pedite la lemon Yo la conocía Porque la promocionaba Santi Maratea Bueno me la pedí Me encanta Como viene en la cajita Se la voy a mostrar Porque viene muy linda O sea Tiene muy buen marketing Eso me copa Es todo de criptomonedas Como yo le digo No entiendo nada Así que Después este chico Me va a enseñar Supongo Hice unos stickers Para tirar facha O sea La tienen muy clara Con el público joven Bueno ahí viene la tarjeta Que se la activé Pero no sé Si se puede recargar Por ejemplo Un pago fácil Como la naranja Entonces no tengo idea Y los de lemon No me contestan Pero si yo cuando la vi Y que la tenía Santi Maratea Vi como venía Y la quería solamente por esto Estiquias re lindos Este me mata Bueno así que me pedí esta Estoy acá tomando mates Con la abuela Y vamos a ver Que onda Para que la voy a usar Ya la metí Como les dije En la naranja Y ahora Voy a pagar otra cuota De Disney Así que estamos Un pasito menos Ya estamos Con un pie arriba Al avión Ya cuando termine De pagar todo el viaje Vamos a hacer una fiesta Con mi abuela Tomando mates No pero estoy muy contenta Aposta que cada vez Falta menos Y estoy muy muy contenta Me ayudan un montón Ustedes comentando Para que el video suba Y lo vea más gente Eso es lo que ustedes Pueden aportar Para mi viaje Este costurero Tiene más años Que yo Este costurero Era de la abuela Parezco una loca Ay por favor Dios Era de la abuela De la mamá De prima Te puedo imaginar Ups Está cosiendo el pantalón Al preferido ¿Qué busca más? No importa No importa Le saqué Le saqué las cositas estas Porque No graban igual Yo lo sentí que ahí Pero no No graban igual Que con Porque ven que tienen Un cosito Tienen una cosita esta Que le baja la calidad Así que bueno Ahí si se ve mejor Se ve mejor Que el clip anterior Mira el que tenía mi amor No mamás Esta es de visitas De la mina cuando era chica Ay esta me muro amor ¿Qué es? Un perrito Me voy despidiendo Del video Estoy contenta Ya queda poco Para terminar De pagar el viaje a Disney Así que estoy Chocha Cuando terminé Nada Festejamos Ya falta poco Ya queda menos Ya es una cuenta regresiva Estoy muy muy contenta A partir de hoy Se puede abrazar A los personajes En los parques Y en el crucero Creo que también Así que Chocha Porque tenía miedo De ir Y por el COVID No te permitían Abrazar a los personajes Ni conocerlos O sea Si pero Sacar fotos de lejos No es lo mismo Pero ya a partir de hoy Se puede Así que estoy Más que feliz Estoy muy muy contenta Gracias Por todos los mensajes Por los comentarios Les mando un beso Muy 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 grande Y nos vemos Mañana Como todos los días Ocho y media noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!